¿Qué tal chicos? Para el entrenamiento de hoy necesitaremos un palo, un palo que sea resistente tanto de madera o el de la fregona o el de la escoba. Dicho esto, vamos a coger el palo con las dos manos, vamos a colocarlo paralelo al suelo y vamos a utilizar la inhalación para elevar el palo encima de nuestra cabeza con los codos extendidos. Exhalo para descender y llevarlo a la posición inicial 10 veces. Codos totalmente estirados, brazos arriba y abajo. Bien, desde ahí colocamos el brazo detrás, el palo detrás. Eso es, y vamos a rotar lentamente. No quiero que muevas la cadera, quiero que focalices el trabajo en la zona superior. Y quiero que respires y que inhales cuando rotas, exhales para volver al centro. 10, 9, 8, 7, 6, controlado. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Esta es la posición, vuelvemos a la anterior. Colocamos el palo en medio, lo agarramos con las dos manos y vamos a realizar 10 sentadillas. Eso es, quiero que coloques el palo un poco más lejos tuyo para que puedas bajar correctamente. Bien, quiero que exhales al descender, inhales para subir, 10 veces, rodillas fuera, en línea con tus pies. Evita dejar caer el esterno hacia el suelo, que mira al frente, eso es. Y volvemos a empezar, segunda vuelta, 10 arriba, en 3, 2, 1. Mantén tus brazos estirados, mantén el palo desde el principio hasta el final del movimiento paralelo al suelo. Y quiero que siempre, cuando esté arriba, esté encima de tu cabeza. Evita mover el cuerpo para llevar el palo arriba y llevarlo abajo. Bien, detrás, debajo de los hombros ligeramente, rotas y mover la cadera. Quiero que inhales cada vez que llevas el cuerpo hacia un lado, exhales para volver al centro. Lo hacemos a tiempo. Si puedes hacerlo más rápido, hazlo más rápido, si no mantén en un ritmo que puedas controlar. Codos hacia atrás, escápulas juntas, 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bien. Palo para el paralelo, eso es. A las paredes, perpendicular al suelo. Y vamos. Y vamos. Dos más. Bien, darte un minuto de descanso, voy un poco de agua, de 30 segundos a un minuto. Y volvemos chicos, no tardamos nada. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo arriba, exhalo para descender. Siente el cuerpo largo, los brazos largos también, llevando el palo desde las piernas hasta encima de la cabeza, repartiendo bien la carga entre tu punta y tu talón. Cadera estable, no lleves la cadera contigo, moviliza la zona superior de tu columna. 5, 4 chicos. 5, 4, 3, 2, 1. Palo enfrente, sólido, que no se mueva. Manos se deslizan por el palo. Rodillas fuera. Quiero que eches el aire cada vez que bajas y subas cogiendo. Mantén un ritmo, evita que tu esternón caiga hacia el suelo y se mantenga siempre mirando al frente. Un minuto de descanso y volvemos para la segunda, el segundo bloque con la primera vuelta. Un minuto de descanso y volvemos para la segunda, el segundo bloque con la segunda. 3, 2, 1. Vale, coloca el palo detrás de tu espalda. Eso es. Una mano arriba, otra abajo. Bien. Quiero que desde ahí adelantes una pierna y atrás es la otra para hacer una zancada. Y quiero que subas y bajes de manera controlada, manteniendo siempre el palo perpendicular al suelo, que quiere decir que tu espalda no puede ir hacia delante ni hacia atrás, tiene que mantenerse la postura. Utiliza la punta del pie de atrás y la planta del pie de adelante para descender y empujar seis veces. Utiliza el glúteo derecho. Cambiamos. Cambiamos. No importa que tenga la mano cruzada o las cambias. Cambiamos de brazos. Eso es, perdón. Tres puntos de apoyo. Desciendo. Esos tres puntos de apoyo que tenemos siempre en el suelo, de manera neutra. Cabeza, zona torácica y sacro. Utiliza el glúteo derecho, en este caso, para sentarte. Bien. Lleva de nuevo los brazos arriba. Eso es. Extiéndelos. Desciende. Haz una sentadilla. Y elevados arriba. Bien. Diez veces. Coger al subir. Exhala al descender. Rodillas fuera. Bien. Mantén tu columna lineal. No quiero que la redondees al bajar. Quiero que controles el movimiento, tanto al subir como al descender. Y tu columna se mantenga controlada y neutra. Lleva la barbilla un poco más hacia abajo al bajar. Eso es. La mirada al suelo. La mirada al frente. Diez veces. Bien. Y tú mate boca arriba con el palo. Bien. Una pierna elevada en 90. Los brazos extendidos arriba. El palo. Eso es. Desde ahí lleva los brazos hacia atrás inhalando. Exhala al centro. Seis veces. Cambio. Dos más. Eso es. El palo da mucha feedback de cómo también bajan nuestros brazos. ¿Vale? Podemos notar que el palo toca antes por un extremo que por otro el suelo. ¿Vale? Descansamos un minuto, chicos. Volvemos con la segunda vuelta del segundo bloque. ¿Vale? Tres ejercicios, ya sabéis. Con un descanso un minuto al final de los tres. De uno a otro, no tanto descanso, más una continuidad, pero muy leve, ¿eh? De recuperación entre uno y otro, ¿eh? De unos 20 segundos máximo. Tres, dos, uno, palo detrás. Tres puntos de apoyo. Zancada, chicos, acordaros. Vamos a romperlo. Desciendo. Exhalando. Inhalo para subir. ¿Cuántas veces? Seis. Muy bien. El palo perpendicular, no quiero que vaya hacia adelante, no quiero que sientas que se adelanta o cae hacia adelante contigo, quiero que se mantenga todo el rato perpendicular al suelo. Cambio de brazo, cambio de brazo, ¿vale? Tanto anterior como posterior. Sientadillas. Flexionando las piernas, lleva el palo hacia el suelo. Inhala, subir. No, es verdad, verdad. Vamos. Exhala al descender. Inhala, abre. Abre, abre un poco más. Eso es muy bien, vamos. Cuatro. Diez veces, chicos. Exhala al descender. Coge, al subir, échalo al bajar. Bien. Una pierna arriba de 90, soportada desde el abdomen, si no notáis mucho, la otra flexionada. Eso es. Podemos llevar un poco la rodilla derecha, un poco hacia adelante y vamos a intensificar más el trabajo sobre el abdomen. Si no, mantengo la rodilla encima de la cadera, pero recordad siempre que vuestros hombros tienen que estar lejos de las orejas y cuando mis brazos van hacia atrás, que no se modifique esa postura y que tampoco se alarguen demasiado las costillas del cuerpo hacia la dirección del palo. Un minuto escanso. Bebamos agua. Uh. Un minuto esqu flower. Un minuto esco. Un minuto esco. Bebamos agua. Un minuto. Un minuto esco. Vamos chicos, en 5, 4, 3, 2, 1, repetimos, palo perpendicular, desciendo, lento empujo más fuerte al subir Cambiamos brazo, de arriba brazo debajo, mismo movimiento, piernas lineales, siento activación en el glúteo izquierdo, planta el pie delantero, punta del pie trasero, paro perpendicular Inhala arriba, exhala al descendernos, 2, 10 veces chicos, 3 2 más Boca arriba Pierna 90-90, brazos arriba, inhala atrás, exhala, centro Eso es, y ya sabéis, como os he dicho, cuanto más adelantemos la pierna derecha, más control y más fuerza necesitaremos en nuestro core, más estabilización Cuanto más cerca esté nuestro, y la rodilla esté más encima de la cadera, menos Vamos terminando este ejercicio, y quiero que te quedes boca arriba al terminarlo, descansamos ya la boca arriba, un minuto, y pasamos directamente al tercer bloque, y al primer ejercicio Bien, vamos a centrarnos un poco en el abdomen chicos, primero lo que quieres es un poco de control, subirse a postura, alarga tus brazos hacia arriba con el palo, manos encima del hombro, piernas 90-90 Quiero que tus manos se acerquen a tus rodillas, y ambas empujen a la vez, piernas hacia ti, manos hacia adelante, controla tú la intensidad, pero que sea constante 30 segundos 30 segundos Expande la cómoda inhalando, exhala el ombligo dentro 20 segundos 10 Bien, cadera arriba, brazos extendidos, 3, 2, 1, 30 segundos Pisa el suelo, siente el glúteo, que está activo, tus hombros lejos a las orejas, el palo encima de tu cuerpo, los brazos extendidos 5 segundos Bien, piernas 90-90, bicicleta, brazos extendidos, 3, 2, 1, 30 segundos No hay por qué alargar demasiado las piernas, puede ser un movimiento corto, pero siempre he controlado hoy que la pierna se desplace en una línea No quiero piernas que hagan curvas para llegar al final del movimiento, quiero que tracen líneas Nos quedan exactamente 10 segundos 5 Stop, un minuto Recuperamos chicos 30 30 segundos 20 segundos 20 segundos chicos Boca arriba Brazos extendidos, eso es, piernas 90-90 3, 2, 1, bien, lleva el palo hacia tus rodillas Mantén la postura, presiona hacia adelante, tus rodillas presionan hacia ti, mantienes el control, la columna larga y neutra, sobre el suelo, el pecho abierto, empujo 30 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Bien, 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 brazos extendidos, cadena arriba, 3, 2, 1, 30 Acuérdate siempre de mantener las rodillas, de que la cadena no caiga y que siempre sintamos que está activo toda la cadena posterior, tanto el glúteo como el glúteo y a la vez, cada vez que exhalamos el ombligo vaya adentro y mantenga el control sobre el core, ¿vale? Es súper importante chicos, en 5 segundos, 2, 1, bien, bicicleta, cadena al suelo, pedaleo, inhalo al principio del círculo, exhalo al final, 30 segundos 10 segundos Sigo respirando, sigo moviendo, mantengo las líneas 3, 2, 1, descanso un minuto chicos, muy bien, última vuelta para empezar la tercera vuelta del tercer bloque Siente el suelo, relaja tu cuerpo, respira, inhala por la nariz, expande el abdomen, exhala, ombligo dentro, la respiración es súper importante chicos, mucho más de lo que creemos 30 segundos De descanso Es importante recuperar para poder hacer los ejercicios correctamente 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá, empuja, empuja fuerte Mantén el control Mantén la constancia en el empuje Tus piernas hacia ti, tus brazos hacia adelante Y me mantengo en esa línea 5 segundos 10 segundos Vale, bien Cadera arriba, puente, 3, 2, 1, ya 15 segundos Cinco Bien, y bicicleta en chicos En tres, dos, uno, vamos allá Sigue pedaleando, sigue moviéndote Vamos diez, más rápido Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop Descanso un minuto Treinta segundos Vamos a ir boca abajo chicos, para terminar Antes de nada sin el palo, lo vamos a utilizar después Vamos a adelantarlo un poco Vamos a extender los brazos a lo largo del suelo Los pulgares van a mirar hacia el techo Bien, la cabeza va a mirar al suelo Y desde ahí quiero que eleves los dos brazos hacia arriba Extiende un poco la columna Mantente la posición treinta segundos Es importante cada vez que inhalas Empujes con el abdomen el suelo Al exhalar el ombligo vaya adentro Y evites llevar demasiado la barbilla Que es algo frecuente Puedes intentar llegar más alto Pero realmente no lo haces Solo que cargas en exceso Por falta de movilidad en zonas adyacentes a ella Tres, dos, uno Bien, las manos una encima de la otra La frente encima de ambas Y quiero que empieces a elevar las dos piernas arriba Ahora al contrario, eso es Todo Acorde un poco a la capacidad que tengas Para elevar y mantener Sin llevar demasiada presión a la zona lumbar La inhalación te va a ayudar a relajar la espalda Exhalar a mantener Cinco segundos Bien Y terminamos Con Superman Quiero que extiendas de nuevo los brazos Y ahora eleves los contrarios ¿Vale? Eleves el derecho y el izquierdo Y mantengas Te mantengas arriba Veinte segundos Empuja con tu brazo izquierdo Y tu pierna derecha al suelo Mantente larga Largo En esa posición Diez segundos Tres, dos, uno Cambio Y aguanta Cinco segundos Descansa un minuto Descansa un minuto 30 segundos 30 segundos Vamos en veinte chicos Nos preparamos de nuevo Alargamos los brazos Bajamos la barbilla Eso es Y nadando Eleva tu cuerpo hacia arriba Empuja con los pies del suelo Juntas un minuto Juntas las escápulas Y no tienes por qué subir Y no tienes por qué subir demasiado Solo quiero que Hagas un poco el gesto Y proyectes Durante veinte segundos El movimiento Bien Nos centramos en la zona baja Manos una encima de la otra Frente encima de ambas Inhalo Inhalo Elevo Activo glúteo Aguanto Descansa un minuto Bien Descansa un minuto Veinte Diez segundos Cambio Diez Bien Descansa un minuto Y volvemos para la última vuelta Del cuarto bloque Chicos La última del entreno de hoy Es importante eso Es que te levantes un poco Y cambies la posición Porque llevamos los tres ejercicios Boca abajo Y es importante mover el cuerpo Y no que esté siempre La misma postura Treinta segundos Tercera y última vuelta Del entreno Chicos Brazos extendidos Aguanto Treinta segundos Hire un poco más los brazos Junta las escápulas Empuja con los pies del suelo Aguanta Cinco En el suelo En el suelo Bien, superman, extinto brazos, presiono el suelo, elevo, diez. Cambio. Últimos diez, aguanta, cinco, sigo aguantando, cuatro, tres, dos, uno, muy bien chicos, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, nos vemos pronto, cuidaos.